20. Jesús se encamina a Egipto y enseña en Heliópolis. El viaje de Jesús siguió en dirección al occidente. Caminó muy ligero y no se detuvo con sus acompañantes en ninguna parte. Anduvo al principio a través de un desierto de arena, luego en una subida, más tarde en una región verde con arbustos pequeños parecidos al enebro, que se juntaban arriba formando una galería. Llegaron a una región pedregosa, llena de musgo, hiedras, árboles y praderas, y luego por la noche a un río que pasaron en balsa. El río parecía hondo. Esa misma noche entraron en una ciudad que estaba a ambos lados del río, o por lo menos en un canal del mismo. Era la primera ciudad egipcia. Aquí, sin ser notados por nadie, se refugiaron en el pórtigo de un templo que tenía sitios para los viajeros. La ciudad me pareció muy ruinosa. He visto gruesas paredes y casitas bajas habitadas por gente pobre. Me parece que Jesús entró precisamente por donde habían andado los israelitas. Cuando a la mañana Jesús y los suyos partían, salieron los niños de las casas gritando, Estos son hombres santos. La gente andaba bastante alborotada, pues muchos ídolos habían caído y varios hijos de personas piadosas habían tenido sueños con representaciones y decían cosas misteriosas. Jesús y los discípulos se alejaron prontamente, encaminándose por un sendero de arena. Por la noche los vi, no lejos de una ciudad, descansando junto a un riacho, lavarse los pies y comer algo. Junto al río estaba, sobre una gran piedra redonda, un ídolo con cuerpo de perro y cabeza de persona, que miraba amigablemente. Tenía una especie de gorra, con colgaduras rizadas y era grande como un buey. Delante de la ciudad había otro ídolo bajo un árbol, con cabeza de buey. Muchos brazos y agujeros en el cuerpo. De la puerta partían cinco caminos a la ciudad. Jesús tomó la primera calle, a la derecha, a lo largo de los muros de la ciudad, que eran anchos, con cercos de plantas y un camino. Abajo, en los muros, había habitaciones de gente pobre, con puertas livianas de mimbres entre tejidos. Caminaron de noche, sin ser notados. Se veían templos de ídolos y ruinas de antiguas murallas, donde habitaba gente pobre. A poca distancia, el camino llevaba un puente de piedra, sobre un brazo de río, Milo. Es el río mayor que yo haya visto en mi vida. Corre de sur a norte, y se divide en muchos brazos, en diversas direcciones. La comarca era llana. A distancia, se veían pirámides, como en el país de los magos. Eran de piedra y mucho más altas. El país es fértil, solo en las riberas de río. Como a una hora antes de aquella ciudad, donde Jesús vivió, cuando niño, Heliópolis, tomó Jesús el mismo camino, que anduvo con María y con José. Estaba en el primer brazo del Nilo, que corre mirando a la judía. En el camino, vi a trabajadores, recortando las plantas de los cercos, cepillando maderas, o trabajando en fosos y excavaciones. Ya era de tarde cuando Jesús llegó ante la ciudad. Jesús y sus discípulos, se soltaron los vestidos, que tenían recogidos para caminar. Algunos trabajadores se adelantaron al ver a Jesús, le ofrecieron una ramita, y se postraron en el suelo. Cuando la hubo tenido un poco en la mano, la plantaban a lo largo del camino. No sé cómo pudieron conocer a Jesús, quizás en el modo de vestir, vieron que era judío. Lo esperaban, y tenían la idea, de que venía a liberarlos. He visto otras personas, que se irritaban, y corrían a la ciudad. Unos veinte hombres, acompañaron a Jesús al interior, donde había muchos árboles. Antes de entrar, aguardó Jesús bajo un árbol caído, a la vera del camino. Al caer, sus raíces habían abierto un foso, que se había llenado de agua estancada. Sobre este foso, había una verja de hierro, tan cerrada, que no se podía meter la mano. Aquí se había hundido un ídolo, cuando pasó María con José, y el niño en su viaje a Egipto. También el árbol, que sombreaba al ídolo, se había derrumbado. La gente llevó a Jesús a la ciudad, delante de ella, había una gran piedra cuadrada, en la cual, entre otras letras, con nombres, había uno que terminaba en polis, que se relacionaba con la ciudad. En la ciudad he visto un gran templo, con dos patios en torno, y muchas columnas. Arriba más puntiagudas, adornadas con figuras y estatuas, de grandes perros con cabezas de hombres. La ciudad parecía más bien ruinosa. La gente llevó a Jesús, junto a una gruesa muralla, frente al templo, y llamaron a otras personas. Vinieron muchos judíos, ancianos con largas barpas, y gente joven. Entre las mujeres, me llamó la atención, una alta y esbelta. Todos saludaron, reverentemente a Jesús. Eran amigos de la Sagrada Familia, cuando vivían aquí. En las paredes gruesas, había una habitación, que ahora estaba adornada. Era la que José había arreglado, para vivir con María y el niño. Lo llevaron aquí los hombres, que entonces, siendo niños, habían jugado con él. Adentro ardían muchas lámparas. Por la tarde, Jesús fue llevado, por un anciano judío, a la escuela, bien arreglada. Las mujeres estaban detrás de una verja, y tenían una lámpara para ella. Jesús oró y enseñó, le dejaron respetuosamente, la presidencia del acto. Al día siguiente, lo vi de nuevo, enseñando en la sinagoga. Los habitantes, llevaban cintas blancas, alrededor de la cabeza, y túnicas cortas. Se cubrían, solo una parte de los hombros, y el pecho. Los edificios, son de paredes muy gruesas. Se ven muchas piedras grandes, con figuras grabadas. He visto enormes bloques tallados, con figuras diversas, que sostenían grandes piedras, sobre la cabeza, o las espaldas. Reina aquí, una espantosa idolatría. En todas partes, se ven ídolos, en forma de buey, y perros agachados, con cara de hombres. Cuando Jesús, dejó a Heliópolis, con acompañamiento de muchas personas, tomó a un discípulo más. Se llamaba Deodato, y su madre, Mira. Era aquella, esbelta mujer, que había visto la primera tarde, que vino Jesús. Cuando estuvo la Virgen aquí, esta mujer no tenía hijos, y por los ruegos de María, Dios le dio este hijo, y ahora ella se lo regalaba a Jesús. Era un joven alto y esbelto, que me pareció como de dieciocho años. Cuando los acompañantes, volvieron a la ciudad, vía a Jesús en compañía, de sus cinco discípulos, atravesando lugares desiertos. Tomó un camino más hacia el oriente, del que había tomado la Sagrada Familia, en su huida a Egipto. La ciudad se llamaba Heliópolis. La E estaba al revés, junto con la L, cosa que yo no había visto en otras partes. Por eso, yo había pensado, que había adentro una X. Había visto la E invertida y la L. Jesús llegó hacia la tarde, a una pequeña población, en el desierto, donde vivían tres clases de personas. Los judíos en viviendas sólidas, los árabes en tiendas de campaña, y otras tribus. Estos judíos habían huido hasta aquí, cuando Antíoco devastó a Jerusalén. He visto en esta ocasión, como un anciano israelita, un piadoso sacerdote, matatías, primera de Macabeos, 2.23.25. Mató a otro israelita, que ofrecía incienso a los ídolos, y como lleno de celo, derribó el altar, y reunió en torno suyo a los buenos. Luego un valiente caudillo, Judas Macabeo, restableció el orden y el culto de Dios. He visto también la comarca, donde habían vivido antes. Los árabes se habían unido a estos judíos, y fueron con ellos desterrados. Más tarde, estos árabes cayeron de nuevo en la idolatría. El Señor, según su costumbre, se dirigió hacia el pozo. Allí lo saludaron los hombres, que acudieron, y lo llevaron a una casa donde enseñó. Pues esta gente no tenía ningún edificio para escuela. Habló de la próxima vuelta a su padre, y de cómo habían de tratarlos los judíos, cosa que él predecía en todas partes cuando hablaba a los judíos. Esta gente sencilla no podía creerlo, y deseaba grandemente que se quedase con ellos. Cuando Jesús se alejó, le siguieron otros dos nuevos discípulos, descendientes de Matatías. El viaje continuó con mucha prisa a través del desierto. Caminaban día y noche, con breves ratos de descanso. He visto a Jesús y a sus discípulos descansar, junto a aquella hermosa fuente de agua, que brotó a los ruegos de María en su vida a Egipto, y donde descansó la Sagrada Familia, y María bañó al niño. Ahora está rodeada de un hermoso cerco de balsameros. Aquí cruzó Jesús el camino que había hecho la Sagrada Familia. María y José habían ido por el oeste, haciendo un arco, y Jesús sale yendo al oriente en línea mar recta. En el viaje desde Arabia a Egipto, se veía el monte Sinai a distancia a la derecha. Al llegar Jesús a Bersabea, entró en la sinagoga, donde habló claramente de su mesianidad y su próximo fin. De aquí también se llevó consigo a algunos discípulos jóvenes. Desde Bersabea, restaban todavía cuatro días de viaje hasta el pozo de Jacob, junto a Zichar, donde debían reunirse con él sus apóstoles y discípulos. Antes de comenzar el sábado, llegó al valle de Mamre, donde celebró el sábado, enseñando en la sinagoga. Pasó por varias casas y sanó a los enfermos. Hasta el pozo de Jacob habría desde aquí unas veinte horas de camino. Jesús continuó durante la noche para no levantar conmoción en la Judea, con su inesperada reaparición. A través del valle de los pastores, cerca de Jericó, se dirigió al pozo de Jacob, a donde llegó al caer la tarde. Llegó con dieciséis discípulos, pues en el valle de Mamre, se le juntaron otros jóvenes. Junto al pozo de Jacob, había un albergue preparado para descansar. El hombre que lo cuidaba, encargábase también de abrir y cerrar el pozo. Desde Jericó hasta María, vi paisajes sobremanera agradable. Los caminos están sombreados de árboles, los campos llenos de verdor, y los arroyos corren plácidamente. Esperaban aquí a Jesús los apóstoles, Pedro, Andrés, Juan, Santiago y Felipe. Lloraban de consuelo al volver a ver a Jesús. Le lavaron los pies ahí, y a sus acompañantes. Jesús se mostraba serio. Habló de la cercanía de su pasión, de la ingratitud de los judíos, y del juicio y castigo que caería sobre ellos. Todavía faltan tres meses para su pasión y muerte. He visto siempre caer la Pascua a su debido tiempo, cuando en nuestro calendario cae más tarde. Jesús encaminóse luego con sus dieciséis discípulos jóvenes a las casas de Eliud, Silas y Remensear, que vivían en el Valle de los Pastores. A los apóstoles les dijo que volvieran el sábado a Sichar. Época novena, últimas enseñanzas de Jesús y entrada triunfal en Jerusalén. 1. Jesús en Sichar, Hebrón y Jerico Cuando en compañía de sus nuevos discípulos fue caminando desde el Valle de los Pastores hasta a pocas horas de Sichar, lo he visto detenerse con frecuencia mientras hablaba con sus discípulos. A Eliud, Silas y Remensear le recomendó no dijeran a nadie dónde habían estado con él ni lo que les había sucedido en el viaje. En parte les dijo también la razón. Yo he visto sin embargo que Remensear, tocándole con cariño de la manga, le pidió que le permitiese escribir la arreglación del viaje y que Jesús se lo permitió, a condición que lo hiciese después de su muerte y presentase su escrito a Juan. Tengo la persuasión de que existe aún ese escrito en alguna parte. Pedro y Juan le salieron al encuentro y delante de la puerta de la ciudad lo esperaban otros seis apóstoles, los cuales llevaron a Jesús a una casa, donde el dueño de la misma, que aún no conocía a Jesús, lo recibió muy cortesmente. Parecía que Jesús no quería aún manifestarse públicamente. Después de lavarse los pies y como entraba el sábado, se encendieron las lámparas rituales. Se revistieron de largas vestiduras blancas con la faja, oraron y se dirigieron al salón de la escuela en una pequeña altura. Hubo una comida en casa de este hombre principal y acudieron otros judíos de largas barbas, entre ellos uno más anciano con hábitos sacerdotales. Ni en la escuela ni durante la comida llamó Jesús la atención. El jefe me pareció que miraba con recelo y falsedad. Creo que era un fariseo. Después de la comida, pidió Jesús que le abriesen la sinagoga, puesto que había oído la predicación de los otros y ahora quería enseñar él. Todos los apóstoles y discípulos lo acompañaron. Jesús dijo, ¿Cómo ni los milagros ni las señales traen provecho alguno? Cuando los hombres olvidan, no piensan en qué miseria se encuentran y no tienen afecto ni sentimientos de amor. Les da más provecho una exhortación y enseñanza que la multiplicación de milagros. Antes de la comida, le habían pedido a los apóstoles que se explicara más claramente, pues no lo habían entendido. Que siempre hablaba de su próximo fin. Que fuera de nuevo a Nazaret para manifestar allí su poder y su misión con prodigios. Jesús les declaró que los milagros mismos no aprovechan si la gente no se quiere mejorar. Y solo comentan los prodigios sin preocuparse de cambiar de vida. ¿Para qué sirvieron los milagros y señales el alimentar a cinco mil, la resurrección de Lázaro, si ahora los mismos apóstoles piden más señales y más prodigios? Pedro y Juan eran de la misma idea de Jesús. Los demás estaban contrariados. Alíud, a Hermensear y a Silas les había declarado en el viaje por qué ya no hacía milagros, pues los apóstoles y discípulos lo harían después, y aún mayores, para hacerse creer. Jesús se entristeció porque los apóstoles trataban de saber de esos tres discípulos a dónde había estado Jesús y qué había hecho en el viaje, mostrándose contrariados de que ellos fallasen. Anunció a todos de que le convenía ir a Jerusalén y allí enseñar. He visto que algunos judíos enviaron mensajeros a Jerusalén diciendo que dentro de poco tendrían de nuevo a Jesús. Los fariseos de Fichar se mostraron irritados, amenazando con tomarlo preso y enviarlo a Jerusalén. Jesús les contestó que su tiempo no había llegado y que iría a Jerusalén por su niño, que por lo demás no había hablado para ellos sino para sus discípulos. Jesús envió en diversas direcciones a los apóstoles y discípulos y retuvo solo a los tres jóvenes con los cuales se dirigió hacia Ebrón para encontrarse con las santas mujeres cerca de Jerico. Los padres de los tres jóvenes habían anunciado a las mujeres la vuelta de Jesús. En el camino de Ebrón a Jerico llovió mucho y el tiempo estaba nublado. Jesús no caminó derechamente sino entró en varias casas en el camino, enseñando, sanando, consolando a los necesitados y exhortando a que siguiesen sus enseñanzas. También los apóstoles y discípulos iban deteniéndose en los poblados y casas anunciando la próxima visita del Salvador. Parecía que a los que deseaban la salvación se les hacía un nuevo llamado y a las ovejas algo dispersas por la ausencia del pastor se las volvía a reunir en el redil por medio de los pastores que eran los discípulos. Cuando llegó Jesús por la tarde de Ebrón visitó diversas casas, sanó a los enfermos y les mandó que se reuniesen en el salón de la escuela. Era un edificio muy amplio con primero y segundo pisos. Muchos de Ebrón y los alrededores acudieron a oír a Jesús y se llenó la sinagoga. Jesús se hizo traer un asiento y enseñó primero a los hombres y luego a las mujeres. Pidió que siguieran su doctrina. Dijo que su fin estaba próximo y que serían muy castigados los que no creían en él ni en su doctrina. Se promovió cierto tumulto en el pueblo pues habían algunos malintencionados. Desde Prón envió Jesús a sus tres discípulos a anunciar a las mujeres que el número de diez esperaban en ese albergue junto a Jerico. Estaban allí María, madre de Jesús, Magdalena, Marta con dos más, la mujer de Pedro, su hijastra, la mujer de Andrés, la mujer y una hija de saqueo casada con un joven discípulo de nombre Ana Díaz que era pastor, pariente de la madre del discípulo Silo. Unieronse a Jesús en el camino Pedro, Andrés y Juan con los cuales se dirigió hacia Jerico. María Santísima, Magdalena, Marta y otras se adelantaron junto a un pozo. Faltaban como dos horas para el crepúsculo despertino cuando llegó. Las mujeres echaron a sus pies y besaron su mano. También María besó su mano y cuando se levantó Jesús tomó su mano y se la besó. La Magdalena se quedaba siempre algo detrás de las otras. Junto al pozo, los discípulos lavaron los pies a Jesús y a los apóstoles. Hubo una comida. Las mujeres comieron aparte, pero se acercaron luego para escuchar a Jesús. Jesús no pernotó en el albergue, sino que fue con los tres discípulos a Jerico, donde le esperaban los otros apóstoles con muchos enfermos de los contornos. Las mujeres siguieron detrás de Jesús. He visto al Señor entrar en muchas casas para sanar enfermos. Luego pidió abrirse en la escuela e hizo colocar un sitial en el medio de la sala. Las santas mujeres estaban retiradas algo apartadas con una lámpara. Entre ellas estaba María. Después de la enseñanza volvieron al albergue y desde allí regresaron por la mañana a sus respectivas casas. En Jerico se reunieron muchos oyentes pues los discípulos habían anunciado la llegada de Jesús. Como el Señor continuase enseñando al día siguiente aumentó el gentil. Las murmuraciones de los fariseos crecieron y acabaron por mandar aviso a Jerusalén. Jesús se encaminó entre tanto a la orilla del Jordán al lugar de los bautismos donde se había estacionado una multitud de enfermos traídos de todas partes. Habían sabido que Jesús vendría allí y le rogaban que los sanase de sus dolencias. Había tiendas y lugares desde donde se podía descender el agua del Jordán. La fuente cavada por Juan donde Jesús fue bautizado estaba todavía a veces llena de agua a veces vacía. Había gente de San María de Judea de Siria y de Galilea. He visto que luego se llevaban el agua de esta fuente poniéndola en recipientes de puero que colocaban a ambos lados de sus asnos. Jesús sanó a muchos enfermos. Estaban con él Juan Andrés y Santiago el menor. No parecía esto un bautismo era un sanar y lavar. Más sacramento parecía el bautismo de Juan que el lavatorio de esta ocasión. Cuando estuvo Jesús en Jericó la última vez hubo también curaciones de enfermos y purificaciones. En un lugar de baños Existió antes en el Jordán un baño que Juan Bautista había agrandado y arreglado. En la fuente de la isleta estaba aún el arbolito donde el Señor se había apoyado al bautizar. Jesús sanó a muchos sin agua. A los leprosos les echaba agua sobre la cabeza y los apóstoles prestaban a los enfermos otros servicios. He visto que el verdadero bautismo como sacramento fue solo después de Pentecostés. María Santísima fue bautizada sola por Juan Evangelista después de Pentecostés en el estanque de Betesda dijo ante la Santa Misa que consistía entonces en las palabras de la consagración con oraciones antes y después. Como aumentase la muchedumbre y creciese el tumulto por los enfermos sanados Jesús se asentó con sus tres discípulos y se encaminó a Betel donde Jacob tuvo la visión misteriosa de la escala que llegaba al cielo. oscurecía cuando llegaron se acercaron a unas personas de confianza que los esperaban entre ellas Lázaro con sus hermanas Juan Marcos y Nicodemo habían venido ocultamente desde Jerusalén el cuidador tenía mujer con cuatro hijos y la casa un patio con pozo este hombre abrió las puertas del albergue y con sus hijos lavó los pies a Jesús y a sus acompañantes mientras Jesús estaba sentado en el borde de la fuente se adelantó la magdalena por detrás y derramó sobre su cabeza un perfume muy costoso había hecho ya esta acción en diversas ocasiones yo me maravillo cada vez de su valor y audacia Jesús estrechó contra su corazón a Lázaro que a una parecía algo pálido y delgado con sus cabellos negros hubo una comida de frutas panecillos panal de miel y hierbas bebían en pequeños vasos como era costumbre en la judea Jesús sanó a los enfermos reunidos en un ángulo de la casa las mujeres que habían comido aparte se acercaron para escuchar las enseñanzas de Jesús al día siguiente volvió Lázaro con sus acompañantes a Betania Jesús y sus tres apóstoles haciendo un camino más largo se dirigió a la casa del hijo de un medio hermano de Andrés cuya hija estaba enferma llegaron al mediodía junto al pozo de la casa donde el dueño un hombre gallardo que se ocupaba de hacer tabiques de mimbre lavó los pies a los caminantes y los llevó a su casa tenía este hombre muchos hijos algunos pequeños dos hijos crecidos de 16 a 18 años no estaban en casa sino en la pesquería donde vivía Andrés este le había enviado mensajeros para hacerles saber que Jesús estaba de nuevo entre ellos y le indicó donde podía encontrarlos después de la comida este hombre llevó a Jesús y sus apóstoles a donde estaba su hija de 12 años enferma que hacía ya tiempo languidecía postrada en la cama era clorótica y lunática Jesús le mandó levantar la condujo de la mano con Andrés hacia el pozo y derramó agua sobre su cabeza luego le mandó bañarse en un lugar cerrado que había allí y volvió a entrar en su pieza completamente sano era una joven bastante desarrollada cuando Jesús salió el hombre los acompañó un trecho antes de comenzar el sábado llegó Jesús a un poblado entró en un albergue junto a los muros de la ciudad y se dirigió a la sinagoga a la mañana siguiente volvió a la sinagoga donde oró y dirigió una buena instrucción volvió a reunirse en torno de él una gran multitud le trajeron muchos enfermos a los cuales sanó la gente lo honraba y se apretaba en torno de su persona los apóstoles también bendecían y curaban enfermos en nombre de Jesús hasta los sacerdotes ayudaban a conducirlos a la presencia del Salvador he visto que sanó a un leproso que otras veces le habían traído y puesto en el camino no había querido sanar lo trajeron de un rincón de la ciudad donde vivía en una casita cubierto con una manta sentado en una camilla nadie se acercaba a él Jesús levantó la manta lo tocó y mandó lo llevarse en al baño junto a los muros de la ciudad donde sanó completamente tenía una doble lepra la enfermedad y el vicio de la impureza el señor sanó aquí a muchas mujeres con flujo de sangre como estas curaciones se hacían en el patio de la sinagoga sucedió que la multitud rompió la valla y se subía a los techos desde aquí fue caminando el señor con sus tres discípulos hasta una fortaleza Alejandrion donde había canales o estanques con varios desagües parecía un lugar de baños he visto varias galerías y obras de albañinería como Jesús se disponía a entrar en el castillo los apóstoles le pusieron dificultades diciéndole que podía recibir molestias y ser causa de escándal Jesús les contestó que si no querían acompañarlo se quedasen esperándoles que el pensaba entrar había dentro gente que parecían presos otros enfermos y en la puerta había guardianes para evitar que salieran sin custodia tenían que trabajar en las excavaciones y en diversas fortificaciones cuando Jesús se disponía a entrar el guardián lo quiso detener pero al decirle una palabra hizo reverencia y le dio el paso la gente se reunió en el patio en torno de él que les habló y algunos en particular de la ciudad cercana mandó a buscar a dos jueces pues tenían en los hombros escudos o distintivos de su oficio pegados a cintas de cuerpo Jesús habló con ellos y todo procedió como si él respondiese de los que había apartado vi después que salió el castillo con veinticinco de esos hombres y que anduvo con ellos y los apóstoles toda la noche junto al cordón en este viaje apresurado llegó Jesús a cierta población donde entregó estos prisioneros en brazos de sus mujeres e hijos otros de estos siguieron camino más al norte o hacia el oriente eran de la región de Quedar donde Jesús se había detenido en su viaje al país de los reyes magos allí dejó a los apóstoles pues mientras andaba a través de los valles hacia Tiberiades vinieron aquellos tres jóvenes callados y los otros que se juntaron a él en su viaje y caminaron durante la noche descansaron bajo un galpón y caminando todo el día llegaron por la tarde a Cafarnaum donde le presentaron a un joven llamado Sela o Selam era un primo del novio de Quedar a quien Jesús le había hecho hacer la casa y plantar el viñedo cuando fue al país de los reyes magos aquel le enviaba a este joven como discípulo había esperado hasta ahora en casa de Andrés en Bethsaida y al ver a Jesús se echó de rodillas delante de él Jesús lo recibió entre sus discípulos y le impuso las manos sobre sus hombros de inmediato usó de sus servicios y lo envió al jefe de la escuela pidiendo las llaves y los rollos que se habían encontrado en el templo cuando estuvo por siete años devastado sin poder ser usado para el culto cuando Jesús estuvo la última vez aquí enseñando había usado esos escritos que eran del profeta Isaías volvió del joven y fueron a la escuela encendieron las lámparas y Jesús se hizo preparar una especie de púlpito con gradas se habían reunido muchos oyentes y Jesús se enseñó bastante tiempo comentando los escritos de Isaías por las calles corría la gente diciendo está de nuevo el hijo de José Jesús abandonó a Cafarnaum antes de despuntar el día y lo he visto caminar con esos discípulos y otros apóstoles que habían llegado en dirección a Nazaret donde entró he visto en esta ocasión que en casa de Ana vivían otras personas estuvo también en la casa de José que ahora está cerrada e inhabitada y se dirigió a la sinagoga su aparición causó gran admiración y concurrencia de gente un poseído del demonio que hasta entonces había estado mudo comenzó a gritar ahí está el hijo de José el seductor tomadlo preso apoderados de él Jesús le mandó callar y cayó pero no echó el demonio de ese hombre en la escuela hizo desocupar todo el espacio y preparar el sitial para la enseñanza en esta última misión procedía más libremente que antes enseñó hablando más claramente que nunca como que tenía derechos los judíos se irritaron grandemente después entró en varias casas alrededor de la antigua casa de José y allí bendijo y sanó a los niños enfermos los judíos que habían estado quietos durante la predicación en la sinagoga se irritaron más y comenzaron a agitar Jesús dejó la ciudad avisando a los apóstoles para encontrarse sobre la montaña donde multiplicó los panes y salió con sus jóvenes discípulos cuando Jesús llegó al monte era ya de noche y arriba se veían arder algunos fuegos Jesús estaba en medio de sus apóstoles los discípulos algo más apartados se había reunido mucha gente y enseñó toda la noche hasta la mañana les indicó a los apóstoles con la mano a donde debían ir para enseñar y sanar a los enfermos parecía uno que les señalaba el orden y los lugares donde debían ir próximamente salieron en efecto muchos apóstoles y discípulos en varias direcciones y Jesús anduvo por la mañana hacia el sur en este camino los padres de una niña enferma rogaron a Jesús que entrase en su casa para sanarla Jesús la mandó levantarse y salió al centro a una hora delante de Tenazilo le salieron al encuentro los apóstoles con ramas verdes se echaron a sus pies y Jesús tomó una rama le lavaron los pies allí mismo creo que hicieron este recibimiento solemne porque se encontraron de nuevo todos reunidos y Jesús volvía a aparecer como maestro delante del pueblo acompañado de sus apóstoles y discípulos entró en la ciudad donde lo recibieron en un albergue María su madre Magdalena Marta y otras mujeres no estaban la mujer de Pedro ni la de Andrés que habían quedado en Bethsaida María Santísima al volver de Jericó se había detenido aquí esperando su llegada y las demás mujeres habían concurrido de diversas direcciones prepararon una comida en la cual tomaron parte unas 50 personas después se dirigió Jesús a la escuela de la cual había hecho traer las llaves allí oyeron sus palabras la Santísima Virgen las Santas Mujeres y mucho pueblo segundo Jesús se dirige a Betania a la mañana siguiente Jesús curó a muchos enfermos aunque no entró en todas las casas sanó también en el albergue donde se hospedó luego envió a los apóstoles hacia Cafarnaum lugar de la multiplicación de los panes las Santas Mujeres se encaminaron hacia Betania Jesús se dirigió a esa parte con sus discípulos y celebró el sábado en un albergue colgaron las lámparas en medio de la sala cubrieron la mesa con telas coloradas y blancas y se pusieron sus vestiduras blancas alrededor de Jesús que dirigía el orden de la oración Jesús rezó leyendo en uno de los rollos escritos eran como 20 personas la lámpara ritual ardió todo el día y Jesús exhortó e instruyó durante todo el día a sus oyentes alternando con las preces de costumbre se encontraba entre ellos un discípulo de nombre Silván que Jesús recibió en su compañía en esta última ciudad era de unos 30 años de edad y pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón Jesús lo conocía desde la infancia cuando Santa Ana hizo una fiesta infantil para celebrar la vuelta del niño Jesús perdido y hallado en el templo en esta ocasión conoció a otro duro discípulo suyo que fue después el novio de Cana de Galilea durante el camino hacia Betania Jesús continuó instruyendo a sus discípulos les habló del Padre nuestro de la fidelidad a su doctrina y de su próximo viaje a Jerusalén donde hablaría antes de volver a su Padre celestial les anunció que uno de ellos lo abandonaría pues ya llevaba el ánimo de traicionarlo en su corazón he visto que todos estos nuevos discípulos le permanecieron fieles en este viaje sanó a varios leprosos en el camino una hora antes de entrar en Betania se detuvo Jesús en aquel albergue donde estuvo tanto tiempo antes de resucitar a Lázaro y donde la Magdalena fue a recibir ya habían llegado María Santísima otras mujeres y cinco de los apóstoles Judas Tomás Simón Santiago el menor y Tadeo con ellos estaban Juan Marcos y otros más Lázaro no estaba los apóstoles le salieron al encuentro y junto a un pozo le lavaron los pies enseñó allí mientras hicieron una comida las mujeres fueron a Betania y Jesús se quedó con los demás al día siguiente no se dirigió todavía a Betania sino que con los tres jóvenes del viaje a Caldea fue caminando por los alrededores mientras otros apóstoles en dos grupos que presidían Tadeo y Santiago instruían y sanaban en las casas de los contornos los he visto sanar en diversas maneras a veces poniendo las manos sobre ellos soplando extendiéndose sobre ellos o tomando a las criaturas contra su pecho y soplándoles en el rostro Jesús por su parte sanó en el camino a un endemoniado cuyos padres corrieron tras de él cuando iba a entrar en un pueblo vecino Jesús lo siguió hasta el patio de su casa donde se encontraba el poceso el cual comenzó a enfurecerse saltando de un lado a otro y trepando por las paredes la gente quería sujetarlo y no podía porque siempre se escapaba Jesús dijo a los presentes que salieran y lo dejaran a él con el niño cuando estuvo solo le mandó viniese a su presencia no quiso al principio acercarse y sacó la lengua contra Jesús llamado nuevamente miró con la cabeza retorcida sobre los hombros a Jesús este levantó sus ojos al cielo oró y llamó al endemoniado que vino echándose de bruces a sus pies Jesús pasó entonces con uno y otro pie sobre él como si pisara al diablo y se dio salir de la boca abierta del poceso un vapor oscuro que se desvaneció en el aire en este vapor oscuro vi como tres nudos de los cuales el último era el más fuerte y el más tenebroso estos tres nudos estaban unidos entre sí por una cuerda más gruesa y muchos hilos delgados no encuentro otra comparación que la de un incensario donde estuvieran tres uno sobre otro y de ellos saliera el humo para unirse todos en uno en la parte superior estaba el niño allí tendido como muerto Jesús trazó sobre él la señal de la cruz y le mandó levantarse se levantó y Juan tomándole la mano se lo entregó a sus padres que estaban en la puerta dijo Jesús que les daba al hijo sano pero que volvería a pedirlo para sí añadió que no pecaran más pues por causa de los pecados de sus padres había caído el hijo en ese miserable estado después se dirigió a Betania y le siguió el joven librado y muchos otros sanados en estos días como también algunos curados por los apóstoles se produjo una verdadera conmoción en Betania pues los favorecidos publicaban por todas partes los milagros de Jesús he visto que acudieron a Jesús algunos sacerdotes lo invitaron a la sinagoga y le entregaron un libro de Moisés para que lo explicara habían acudido muchos oyentes y algunas de las santas mujeres reunidas en Betania después pasaron todos a la casa de Simón el leproso de Betania donde las santas mujeres prepararon una comida en una sala alquilada a este fariseo Lázaro no estaba presente Jesús pasó la noche con sus tres discípulos jóvenes en un lugar junto a la sinagoga los apóstoles y discípulos fueron al albergue a la entrada de Betania María Santísima y las otras mujeres se hospedaban en la casa de Marta y Magdalena la casa donde comúnmente vivía Lázaro estaba cerca de Jerusalén y parecía un castillo rodeado de canales con un puente para entrar en el patio y los jardines a la mañana siguiente volvió Jesús a enseñar en el local de la escuela donde estaban también el discípulo Saturnino Natanael Chaset y Saquera habían traído a Betania a muchos enfermos hubo otra comida en la casa del fariseo Simón y Jesús repartió los alimentos a los pobres y los invitó a sentarse a la mesa esto dio motivo a que los fariseos murmuraran que Jesús era un derrochador y que todo lo repartía entre la chusma mientras tanto habían puesto en doble hirera una cantidad de enfermos desde la escuela hasta la casa de Simón el leproso no había leprosos aquí estos se solían colocar en lugares apartados los enfermos eran todos hombres cuando Jesús se dirigió a estos le acompañaron tres discípulos dos a los lados y uno detrás de él Jesús fue por una hilera y volvió por otra y sanó en formas diversas a esos enfermos delante de algunos pasó de largo a otros los exhortaba que mejorasen antes de conducta a unos tocaba y a otros les mandaba levantarse a un hidrópico le pasó la mano sobre la cabeza y el estómago y volvió a su estado normal mientras el agua le caía como sudor hasta los pies muchos sanados se postraban delante de Jesús los que le acompañaban ayudaban y sacaban a los curados cuando Jesús terminó volvió a la escuela e hizo dar lugar a los sanados para que escuchasen su predicación desde Betania mandó Jesús a los discípulos de a dos en dos para que fuesen por los alrededores a enseñar y a sanar a unos a Betania y a otros en torno de Betfagé Jesús con sus tres jóvenes se dirigió al sur de Betania a algunas horas de un poblado donde enseñó aquí lo hizo entrar en la casa de un hombre a quien había sanado ya de su mudez y que ahora por otros desórdenes había quedado balado los dedos de las manos se le habían torcido Jesús lo amonestó lo tocó y sanó de su mano también sanó a varias niñas que yacían pálidas y parecían lunáticas pues ya reían ya lloraban sin motivo para ello cuando volvió un poco antes del sábado a Betania para ir a la escuela a enseñar yo oí las murmuraciones de los fariseos que Jesús no podía hacer lo que Dios había hecho en el desierto a los hijos de Israel es decir hacer yo hermana del cielo Jesús no pernotó esta vez en Betania sino afuera en el albergue donde estaban los discípulos de Jerusalén vinieron el hijo del anciano Simeón llamado Obed servidor en el templo y discípulo oculto de Jesús un pariente de Verónica y otro pariente de Juan acusa he visto que este fue obispo de quedar después de haber vivido bastante tiempo como solitario en aquel lugar donde descansó la sagrada familia y se inclinó hacia ellos el datilero estos discípulos preguntaron a Jesús por qué se había ausentado tanto tiempo qué cosas había hecho en aquellos lugares de las cuales nada se sabía les di una respuesta parecida a esto que los tapices alfombras y objetos de precio si uno los aparta de sí por algún tiempo se da cuenta de que no los tiene y vuelve a desearlos con mayor voluntad añadió que si uno siembra todo lo que tiene en un solo campo puede venir el granizo y se lo lleva todo si la enseñanza y la ayuda a los demás se ha hecho en varios lugares no podrá tan fácilmente perderse todo estos discípulos traían la noticia de que el sumo sacerdote y los fariseos habían establecido espías alrededor de Jerusalén para tomarlo preso no bien se acercase Jesús tomó solo los dos últimos discípulos Selam de Quedar y Silvano y se retiró a la posesión de Lázaro en Guinea a donde ahora vivía retirando Jesús caminó toda la noche en esa dirección Lázaro había estado dos días antes entre Betania y Belén donde los reyes magos habían dado descanso a sus bestias al saber que Jesús iba a su casa volvió a Guinea Jesús ya sabía que estos tres discípulos le traerían la noticia y que se alejaría de Betania por esto las dos noches anteriores no pernotó en Betania sino afuera llegó a la casa de Lázaro antes de aclarar y golpeó al portón de la posesión salió el mismo Lázaro hizo luz y lo llevó a una sala donde lo esperaban Nicodemo José de Arimatea Juan Marcos y Jairo un hermano menor de Ove más tarde vi a Jesús con sus dos discípulos en Efrón donde celebró el sábado y a donde llegaron desde Betania los apóstoles Andrés Judas Tomás Santiago el menor Tadeo Saqueo y otros siete discípulos cuando Judas Iscariotes salió de Betania he visto que María Santísima exhortaba encarecidamente a este apóstol se midiera más fuese prudente tuviera cuidado de sus actos y no se mezclase en tantos asuntos en Efrón he visto que Jesús sanó a ciegos espaldados mudos y sordos y libró a un endemoniano después se fue al norte ejérico donde entró en un refugio para enfermos y pobres allí sanó a un anciano ciego al cual no había curado en otra ocasión cuando sanó a dos ciegos tocando sus ojos con su salida ahora lo curó con su palabra de refugio volvió a la posesión de Lázaro y desde aquí en su compañía a Betania donde lo aguardaban las santas mujeres tercero las últimas semanas antes de la pasión Jesús en el templo vuelta a Betania se dirigió Jesús al día siguiente al templo para enseñar la santa madre lo acompañó un trecho del camino a Jerusalén Jesús la preparó para la gran aflicción que se acercaba le avisó que se aproximaba al cumplimiento de la profecía de Simeón una espada de dolor le traspasaría el alma le dijo que lo traicionarían lo tomarían preso lo maltratarían y lo harían morir como a un malhechor y que ella tendría que presenciarlo todo Jesús habló mucho tiempo y María estaba sumamente triste ya en Jerusalén Jesús hospedó en casa de María Marcos madre del discípulo Juan Marcos que está como a un cuarto de hora del templo delante de la ciudad al día siguiente enseñó en el templo pública y muy severamente ya se habían retirado los fariseos y sacerdotes estaban presentes todos los apóstoles que habían entrado en varios grupos para no llamar la atención Jesús habló en la sala redonda donde había estado cuando permaneció en el templo a los doce años habían traído asientos para los oyentes y se reunieron muchos para escuchar su palabra ya empezó para Jesús el tiempo de su pasión porque estaba atormentado internamente por una inmensa tristeza al ver la ingratitud y la obstinación de los judíos en este y el siguiente día Jesús pernotaba fuera de la ciudad en aquella casa junto a las puertas de Belén donde se refugió María cuando presentó al niño en el templo había allí varias divisiones unas junto a otras y un encargado mantenía el orden cuando iba al templo lo acompañaban solamente Pedro Santiago el mayor y Juan los demás venían en grupos los apóstoles y discípulos volvían por la tarde a la casa de Lázaro en Betania al día siguiente enseñó en el templo desde la mañana hasta mediodía y estuvieron también los fariseos por la tarde volvió a Betania donde habló nuevamente con su santa madre de los sufrimientos que le esperaban los pide en una glorieta en el patio de la casa de Lázaro en la enseñanza de Jesús en el templo no aparecen públicamente los discípulos ocultos como Nicodemo José de Arimatea los hijos de Simeón y otros si no hay fariseos entre los oyentes ellos se escuchan desde cierta distancia y ocultos habló Jesús hoy con una comparación de un campo donde había crecido la cizaña que es necesario tratarlo con cuidado para no arrancar el buen trigo junto con las cizañas Jesús les dijo hoy a los fariseos las verdades tan a propósito que a pesar de su enojo no pudieron menos de reconocer que sabía decirlas cuando más tarde continuó su instrucción los fariseos cerraron la entrada al lugar donde hablaba Jesús para que no acudiesen otros a oírle Jesús continuó enseñando hasta entrada la noche no hacía muchos movimientos y hablaba sencillamente volviéndose a un lado o a otro hacia los oyentes decía que había venido para tres clases de personas mientras señalaba a tres lados del templo y a tres partes del mundo ya en el camino al templo había dicho a los apóstoles que cuando él se hubiese apartado de ellos lo buscasen siempre en el mediodía Pedro como siempre impetuoso preguntó qué significaba eso de mediodía Jesús contestó al mediodía está el sol sobre nosotros y no produce sombra pero en la mañana y en la tarde hay siempre sombra y a medianoche oscuridad completa si lo buscaban en el mediodía lo encontrarían en sí mismos cuando no hubiese sombra allí tenían estas palabras otro significado referente a las partes del mundo pero ya no puedo recordarles los judíos se vuelven más osados cerraron la verja que lleva al lugar de la enseñanza y el sitio de la silla cuando Jesús volvió al lugar de la enseñanza al tocar el cancel se abrió solo lo mismo sucedió al acercarse al sitiano esta vez había entre los oyentes muchos que fueron discípulos del bautista y ahora lo eran de Jesús aunque ocultamente Jesús habló del bautista y preguntó qué pensaban ahora de Juan y qué opinaban de Jesús mismo quería rectificar sus errores pero ellos tuvieron miedo de hablar habló entonces de un padre que tenía dos hijos para cultivar un campo uno de los hijos dijo que sí pero no fue a trabajar el otro dijo que no pero luego se arrepintió de lo dicho y fue a trabajar Jesús habló largo rato sobre esta parábola después de su entrada triunfal recuerdo que volvió a hablar de esta parábola cuando el día siguiente volvió de Betania al templo donde le habían precedido los discípulos para abrir el cancel un ciego en el camino le pidió salud pero el señor pasó de largo los discípulos no estaban de acuerdo con este proceder y el señor tocó en su enseñanza de ese punto y diciendo por qué no lo había escuchado el hombre está en un estado de ceguera espiritual mucho peor que la ceguera corporal habló muy seriamente diciendo que muchos de los que le siguen y acuden a sus enseñanzas no creen en él sino que vienen para presenciar alguna maravilla añadió que en la hora de la prueba le abandonaría eran como aquellos que le seguían cuando los alimentó multiplicando los panes y luego lo dejaron dijo que esos podían desde ya apartarse de él he visto que después de estas palabras muchos lo dejaron y no quedaron más de unas cien personas en torno de Jesús he visto llorar a Jesús por causa de este abandono al volver a Betán al día al día siguiente por la tarde se dirigió Jesús al templo con solo seis apóstoles que le seguían detrás el mismo Jesús ordenó las sillas quitándolas del camino y la sala cosa de que se admiraron los apóstoles habló sobre esto y añadió que pronto los dejaría el sábado siguiente enseñó en el templo desde la mañana hasta la tarde aparte a los apóstoles y discípulos solos en un local diciéndoles con palabras algo veladas muchas cosas futuras luego en la sala general donde le escuchaban algunos fariseos espiando sus palabras al mediodía hizo una pausa habló de virtudes aparentes y en realidad falsas de un amor que es amor propio y avaricia de una humildad fingida donde no hay sino vanidad y como el mal se suele mezclar con el bien con apariencia de virtud les dijo que muchos de los que le seguían lo hicieron porque esperaban un reino temporal y obtener un puesto en ese reino sin que les costase mucho trabajo como la madre de los tebedeos lo había imaginado para sus hijos dijo que no juntasen bienes vanos y pereceros por efecto de avaricia he visto que hablaba para Judas Iscariot refiriéndose al ayuno a la mortificación y a la oración dijo que no debe hacerse con hipocresía recordando el enojo de los fariseos cuando un año atrás se escandalizaron y haber visto a los apóstoles hambrientos que restregaban entre sus manos unos granos de trigo para callar el hambre repitió muchas enseñanzas de antes y explicó otras que antes no habían podido entender habló también de su ausencia alabando la buena compañía de sus tres jóvenes acompañantes su obediencia y su silencio y dijo que habían realizado todos esos viajes en la mayor unión y paz habló de esto con mucha ternura luego volvió a hablar del final de su misión de su pasión y de su muerte que antes sería su entrada triunfal en Jerusalén dijo que lo maltratarían de un modo inhumano que era necesario que sufriese mucho para satisfacer por todos los pecados del mundo recordó a su santa madre como y cuanto debía ella sufrir con él mostró la honda miseria perversidad del hombre y como sin sus sufrimientos nadie podría ser justificado al decir que sus sufrimientos eran para satisfacer los fariseos no pudieron contenerse comenzaron a hablar con sorna y a tumultuar algunos salían afuera y conjuraban con gente de la churna Jesús tranquilizó a sus discípulos diciéndoles que no se preocuparan que nada podían hacer ahora contra él porque su tiempo no había llegado que esto formaba parte de sus sufrimientos habló sin nombrarla de la casa donde celebraría la pascua que sería luego casa de reunión y donde recibirían al Espíritu Santo habló de una reunión de una comida y una bebida y cómo él quedaría por ella eternamente entre dos hombres habló de sus discípulos ocultos como los hijos de Simeón Nicodemo José de Arimatea y otros y los disculpó diciendo que esto era un bien ahora ya que tenían ellos que cumplir con encargos y una misión que no hubiesen podido cumplir en otras condiciones como entrasen algunos venidos de Nazaret y se pusieran a escuchar la enseñanza de Jesús él se volvió y dijo que no había en ellos ninguna voluntad ni seriedad sino que se habían combinado a entrar por pasatiempo y curiosidad cuando quedó solo con sus apóstoles les anunció cosas que le sucederían después que él hubiese vuelto a su padre a Pedro le dijo que tendría mucho que sufrir pero que no se espantase y se mantuviese fiel hasta el fin que gobernase la pequeña comunidad la cual se aumentaría grandemente le dijo que permaneciese tres años con Juan y Santiago el menor en Jerusalén para atender a la iglesia en formación habló del discípulo que primero daría su sangre por él sin nombrar a Esteban habló de otro que se habría de convertir y trabajar después más que muchos otros por su nombre sin nombrar a Pablo los apóstoles no podían comprender estas cosas futuras anunció que perseguirían a Lázaro y a las santas mujeres dijo a los apóstoles a donde debían ir en la primera mitad del año después de su muerte Pedro Juan y Santiago el mayor debían permanecer en Jerusalén Andrés y Saqueo debían ir al país de Galaz Felipe y Bartolomé a Jesús en los confines de la Siria vi en este momento como estos cuatro apóstoles pasando el Jordán junto a Jericó fueron al norte Felipe sanó en Jesús a una mujer enferma fue muy apreciado al principio y luego perseguido no lejos de Gesur estuvo Bartolomé y fue también a los de su casa era descendiente de un rey de esta ciudad emparentado con David Bartolomé era muy fino y delicado en el trato con los apóstoles estos cuatro apóstoles no permanecieron juntos sino que misionaban en diferentes lugares de la misma comarca Galaz a donde se dirigieron Andrés y Saqueo no estaba lejos de Sella donde había pasado Judas Iscariote parte de su niño Santiago el Mayor con otro discípulo debía tomar el norte de Cafarnaúm e ir a las comarcas de los paganos Tomás y Mateo debían ir primero a Éfeso para preparar el país a donde debía trasladarse la Virgen Santísima y donde habría más tarde muchos fieles los apóstoles extrañaron que dijese que María iría a vivir a Éfeso Tadeo y Simón debían ir primero a los samaritanos a esos lugares nadie quería ir preferían ir a lugares de paganos solos les dijo que dos veces se reunirían en Jerusalén antes de separarse para predicar en los pueblos infieles hablo también de un hombre que en Samaría haría muchos prodigios parecidos a los suyos por el poder de Satanás este hombre se querrá convertir y que lo recibiesen pues también el diablo debía dar gloria a Dios habla de Simón el Mago pero sin nombrarlo durante esta enseñanza los apóstoles preguntaban varias cosas como hacen los discípulos a su maestro y Jesús les explicaba lo necesario todo procedía con sencilla naturalidad tres años después de la muerte de Jesús se reunieron los apóstoles en Jerusalén después Pedro dejó la ciudad y Juan se trasladó con María a Éfeso en Jerusalén se levantó la persecución contra Lázaro Marta y Magdalena que habitaba aquella gruta solitaria donde vivió Isabel cuando huyó con el niño Juan al desierto los apóstoles habían reunido en los primeros tiempos todo lo que pertenecía a la primitiva iglesia en la mitad del tiempo de la vida de María en Éfeso es decir al sexto año de la ascensión se reunieron otra vez los apóstoles en Jerusalén compusieron el credo ordenaron muchas cosas dieron destino a las que poseyeron antes y asignaron los jefes de las cristiandades que se formaban luego partieron a lejanos países en la muerte de María volvieron a encontrarse por última vez reunidos en la tierra cuando Jesús terminó de hablar y dejó el templo estaban los fariseos apostados en la puerta y en el camino esperando para apedrearlo Jesús se sustrajo de su vista se dirigió a Betania y en los tres siguientes días no volvió al templo quería dejar a los discípulos tiempo suficiente para pensar y reflexionar en todas las cosas que les había enseñado y las futuras que les predijo en efecto acudieron a él pidiendo las explicaciones y Jesús les mandó que anotaran las cosas futuras he visto que Natanael de Cana que era muy diestro en escribir hacía anotaciones yo me admiré que no las hiciera Juan u otro apóstol sino un discípulo Natanael recibió después del bautismo otro nombre en estos días llegaron tres hombres jóvenes desde la ciudad caldea de Zikkor a la casa de Lázaro y fueron alojados en el albergue de los discípulos estos jóvenes eran de contextura más esbelta grande y ágil que los habitantes de Judea Jesús habló con ellos y los dirigió al centurión de Cafarnaún que había sido pagano y ahora creyente él les enseñaría he visto como este hombre en efecto contó la curación de su criado y les dijo por qué no había querido que Jesús entrase en su casa se celebraba precisamente en su casa cierta fiesta pagana y le daba vergüenza hacer entrar a Jesús al Hijo de Dios en la casa de un gentil he visto que cinco semanas antes de la Pascua de los judíos tenían los paganos sus bacanales donde se entregaban a todas las orgías y desórdenes el centurión Cornelio después de su conversión destruyó todos los ídolos entregando al templo los metales y muchas limonias estos tres caleos volvieron después de algunos días a Betania y de allí regresaron a Zikor donde reunieron a otros creyentes de la doctrina de Jesús y se retiraron a vivir con todo lo que tenían al país del rey mensor Jesús que había ido al templo con solo los tres jóvenes discípulos se dirigió ahora al templo con todos los apóstoles y discípulos he visto a los pariseos abandonar el sitial de enseñanza en presencia de Jesús y desde detrás de las columnas espiar sus palabras cuando anunciaba a los apóstoles su pasión y su muerte junto a las paredes del pórtico delante de la entrada al templo tenía en su despacho siete u ocho despenseros que vendían artículos de comida y una bebida roja en pequeñas botellas eran vendedores de estos artículos en cuanto así eran buenos o malos no sabría decirlo pero he visto que los pariseos con frecuencia se acercaban a ellos como Jesús que había pernoctado en Jerusalén llegó esta mañana con todos los suyos al templo y vio a estos mercaderes les mandó que sacaran de allí todos sus artículos como no se dieran por entendidos el mismo montonó todas esas cosas y las hizo llevar de allí cuando llegó al templo estaba el sitial ocupado por otro el cual lo abandonó tan pronto como si alguien lo hubiese obligado por violencia al sábado siguiente volvió a enseñar en el templo después que los judíos habían terminado sus actos y habló hasta entrada la noche se repirió en esta ocasión a su breve estadía entre los paganos dando a entender cuan bien le habían recibido allí y como abrazaron su doctrina dijo que podían ser testigos de lo que afirmaba los tres jóvenes que acababan de venir del país de los caldeos estos jóvenes no habían podido ver a Jesús en sicor pero por solo oír a los demás las maravillas de Jesús se determinaron a venir hasta Betania para instruirse al día siguiente Jesús hizo cerrar tres columnas del local de la enseñanza para hablar a solas con sus apóstoles y discípulos repitió sus enseñanzas del verdadero ayuno y del modo de hacerlo de los fariseos y habló de su ayuno en el desierto recordó varios episodios de sus viajes de como llamó a los apóstoles y para que si los llamó tomó luego algunos grupos con Judas habló pocas palabras porque este traía ya la traición en su corazón estaba irritado y acababa de hacer contrato con los fariseos después se dirigió a los discípulos y les habló de su misión los veo a todos muy tristes la pasión de Jesús debe estar muy cerca esta última enseñanza de Jesús antes del domingo de Ramos duró cuatro horas el templo estaba lleno de gente y todos los que querían podían escuchar su palabra muchas mujeres oían desde un lugar separado por una reja Jesús volvió a explicar muchas cosas de las que ya había enseñado y obrado habló del hombre sanado en la piscina de Betelta y dijo por qué lo hizo en aquel tiempo habló de la resurrección del hijo de la vida de Naim y cómo éste le siguió enseguida y aquella no luego dijo que él mismo sería abandonado por los suyos pero que primero iba a ser su entrada a triunfar en Jerusalén donde los niños que hasta entonces no habían hablado lo aclamarían muchísimos cortarían ramas de los árboles y palmas para echarlas a su paso otros pondrían sus propios vestidos declaró que los que cortarían ramas para ponerlas en su camino no les serían fieles aquellos que se quitaran sus propios vestidos se despojaban de su propio querer y permanecerían fieles no dijo que montarían un asno por eso pensaban ellos que entraría en Jerusalén en un soberbio por celo en camello como los reyes magos se promovió con este motivo murmullo y cuchicheo no tomaron tampoco a la letra de los 15 días y pensaban en un tiempo más largo Jesús la repitió tres veces cinco días todas estas cosas fueron motivo de gran agitación entre los escribas y fariseos celebraron un consejo en casa de Caifás y emanaron un decreto prohibiendo a todos residir y esperar en sus casas a Jesús y a sus discípulos mandaron espías y gente que custodiasen las puertas y por esto Jesús se mantuvo oculto en casa de Lázaro en Betán y Gracias.